Amor, desde que te fuiste yo vivo llorando Agarro la almohada y suelto mi llanto Es hielo la cama, es morgue mi cuarto Al fin, al fin nace el sol y entro a mi baño Mi Dios dame fuerza y cuando la extraño ¿Por qué se habrá ido si tanto la amo? Y ahora, en mi vida diaria al no verte a mi lado Preguntan por ti, respondo confiado Que sigues hermosa viviendo a mi lado Y ahora, que lo de nosotros es amor sagrado Me toco mi Cristo Señor, he pecado Tu amor me hace falso, un falso anhelado Música Música Y en la casa, todo sigue igual Adornos y cuadros, la foto de los dos En ese gran marco, sigue en el beso Donde está tu diario, tu ropa Aún sigue guindada en el glose con ganchos Y tus zapatillas azules y blancos Tus tantos perfumes, aromas de encanto Y ahora, en mi vida diaria al no verte a mi lado Preguntan por ti, respondo confiado Que sigues hermosa viviendo a mi lado Y ahora, que lo de nosotros es amor sagrado Me toco mi Cristo Señor, he pecado Tu amor me hace falso, un falso anhelado No, 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 no Oh, 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 oh Si, su amor lass nahtaca Gracias.